Jonás y el gran pez El nombre de Jonás significa paloma y fue hijo de Amitai. Es considerado un profeta diferente. No tenía como propósito predicar algo a Israel. En Jonás capítulo 1 versículo 1 del 2 se relata que Dios le ordenó ir a Nínive y prevenir a su pueblo sobre la destrucción de la ciudad. Jonás hizo caso omiso a la orden del Señor y se embarcó hacia Tarsis. En el trayecto surgió una tormenta de gran magnitud. Al darse cuenta que la causa de la tormenta era su desobediencia, les ordenó a los hombres que lucharan por la borda. Y así fue. Jonás fue echado al agua y Dios hizo que un pez enorme se lo tragara. Reflexión Jonás representa la fuerza que todos debemos tener para obedecer a Dios. Aunque en primera instancia huyamos y nos cueste trabajo, a veces podemos poner en duda los planes que Él tiene, pero al final dejaremos de corrernos de Él y empezaremos a obedecerlo.